Chavales, voy a continuar el modo infinito y os voy a enseñar una cosa muy importante del Pokerrogue. Y es, ¿qué pasa cuando tienes suerte al máximo en Pokerrogue? Este es mi equipo Pokémon actualmente. Tengo a un Mega Gyarados fusionado con un Hupaumbon. Compra este digitador que roba objetos al rival. Tiene uno de ataque especial y 28.600. Voy a bajar el volumen de esto. Y 28.600 de ataque físico porque tiene 10 Soul Deuce, que son las... ¿cómo se dice? Tiene 10 Rocios Bondad, que aumenta un 10% el porcentaje de las naturalezas. Tengo, aparte de eso, un mini agujero negro que cada turno roba un objeto. Tengo 5 Garras Garfio, que me da un 50% de probabilidad de robar el objeto cada golpe que hago. Aparte tengo Puño Dorado para ganar dinero, 3 Rocas del Rey para retroceder, un montonazo de vallas. Tengo 3 sacos de vallas para tal. Tengo 99 Huevos Suerte, que es el máximo que puedo tener. Y luego tengo además... Huevos Dorados, ¿dónde están? No tengo huevo dorado aquí. Lo tendrá otro Pokémon. Bueno, chavales. Ráfagas Camas. Con 3 Multilupas. Pueden pegar hasta 20 veces. Es una barbaridad este bicho, con Cerco de Dimensión, Cascade y Danza Dragón. Luego tenemos a este pedazo de Pelios, que también tiene para robar. También pega 4 veces, porque tiene 3 más el golpe original. Tiene una gafa de eso que se le pasaría al otro para que pegue más el Cerco de Dimensión y demás. Y tiene Resplandor, Torbellino, Respiro y Escudo Real. Y es una fusión entre... Es una fusión entre... Latios Shiny de Tier 1 con un Pelipper de Shiny Tier 3. Luego tengo a este Excavat, que es un Excadrill de Shiny Tier 3. Fusionado con un Crobat de Shiny Tier 2. Tierra Volador. Que pega como un camión. Tenemos a Sealudón, que es un Archaludón fusionado con un Seeking de Tier 2. Con Robustez y con Represión Metal para los bosses. Cascada, Basto Impacto, Viraje. Está de locos. Y tiene 10 huevos dorados, que aumentan un 100% la experiencia ganada. Tengo 99 huevos de suerte, más 10 huevos dorados. Espectacular. Tenemos a... Este es una bestia. Otra de las claves para el Endless, que ahora os enseño. Porque tengo un Rayel aquí y ahí. Una de las claves es tener un bicho que pueda robar objetos. El Prestigitador es God. Otra clave es tener un tío que tenga robustez, Represión Metal y tenga restos y cosas para curarse y quedarse un pece siempre y matar con Represión Metal a todos los bosses. Y otra de las claves es tener a un Pokémon con nerviosismo. ¿Por qué? Porque así impides que el rival se coma vallas y pueda chetarse, pueda curarse, etc. Tiene de locos. Tiene nerviosismo. Tiene también para robar un agujero negro. Tiene 3 multilupas para pegar a muerte. Tiene 4 garras garfio y tiene un montón de cositas. 10.000 y pico de ataque. Y es una fusión entre Ursaluna, Shiny de Tier 2 y Arkana y Shiny Tier 1. Con lo cual también me da 3 de suerte. Y tiene látigo Igneo, Carantoña, en rosca y velocidad extrema. Velocidad extrema con 57 pañuelos seda. Y suerte Tier 3. Y luego este simplemente lo acabo de capturar hace poquito. Que es un Rey LK. Simplemente lo captura y ya lo tengo. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora mismo yo estoy intimida pero hago rafa de escamas. ¡Pumba! Mira, lo está aguantando porque ya tiene un montón de fichas y aguantan un porcentaje muy alto de las veces el esto. Pero no pasa nada. Yo sigo aquí. Y reviento. Y mirad toda la experiencia que gano. ¡Mirad esto! ¡Suerte SSS! La máxima suerte que puedes tener. Tengo 140 millones de... Entonces, transferir. Quiero enseñaros una cosa. ¿Quién tenía los huevos dorados? Yo tengo los huevos dorados. Perfecto. Hombre, este mantenía gafas de sol. Se las voy a pasar a este. Pañuelos seda, cinturón negro. Cubo dorado 10. Todos al mega guiar a dos. Y voy a bloquear las rarezas con la cápsula candado. Porque tengo una... Pokéball de tier rogobol. Y ¡pop! Masterball, pa' mí. De locos. ¡Hostia! Aniquilab y Luxray. Voy a intentar llegar al siguiente nivel. Estoy a medir los dos, pero no pasa nada. Rafa las camas aquí. Y Resplandor aquí. Resplandor pega cuatro veces, pero con una suficiente. Pelios pega un camión. Ahí está. Mirad la experiencia que me ha dado. Mirad los niveles que ha subido. Estos son... Son 1172 millones de experiencia. Mirad los niveles. Mirad los niveles. Este es mi partida del Endless. Mirad qué puta barbaridad. Una Maxi Pepita, un caramelo raro. Caramelo raro, como tengo un montón. Mira, este que está... 33, 11, ¿vale? Pues va a subir 18 niveles. Desde el 3311 va a subir a... Ahora lo enseño. A ver si carga. Si no, igual es que se ha petado. Literalmente puedo estar así hasta el infinito. Tengo, por cierto, tres... Sacos de vallas. Es decir, tengo un 90% de probabilidades de que al consumir una valla no se consuma. Solamente se me va a consumir la valla el 10% de las veces. Y el resto de las veces voy a robar las del rival. Así que... Ha pasado del nivel 11 al nivel 29. 18 niveles, porque tengo 17 candillars. Es una barbaridad esto. Rafa las camas. Y con otro lado, mirad lo que me quita. Y da igual, porque me lo voy a curar con restos. Porque tengo... En amuletos curación los máximos, que son 5. Es decir, aumenta un 50% la efectividad de los... Esto, tengo campana concha, más restos, más valla cidra, más valla enigma, más de todo. Es una locura. Caramel raro para el chaludón. Ala, ya están todos al máximo. ¡Hostias! Un dudurne. Duspas con cacturne. Me salen fusiones aleatorias. A mitad de esto. Voy a cambiarme a guiarrados y voy a meter al Ursaluna. Al Arcaluna, perdón. Velocidad extrema aquí. No, no. Velocidad extrema aquí. Y resplandor aquí. Mirad. ¡Pum! ¡Pum! Me da 4 veces la velocidad extrema con 47 pañuelos seda y con stab. Y con proteínas y de todo. Y este pega también 4 veces con resplandor. Que baja la defensa especial y va pegando cada vez más. Fusionando con el Latios. Es una barbaridad el equipo. Es una puta barbaridad el equipo. Mira, Max PP. ¿Me sirve para algo? Yo creo que ahora mismo no. Este no me sirve. Para este no me sirve. Para este no me sirve. Para este, para Can Antonio quizá. Este ya está a tope. Casi. Venga, Can Antonio. Aunque Can Antonio igual se lo quito, pero bueno. ¡Un Mibarel! ¡Un Pepinu! Velocidad extrema. ¡Pimba! A volar. Qué locura. Mira, rogabolas. Bloqueo y cinta Focus. Para Gyapa. Gyapa, que es el Gyarados con... Voy a cambiar. Mega Gyapa. Gyarados con Jupa. Mega y con la vasija castigo también. Tiene actualmente la máxima cantidad de cintas Focus. Es decir, cada vez que me vayan a matar, tengo un 50% de probabilidad de quedarme un PS. Es una locura. Es una puta barbaridad. Rayo solar, me da igual. Mirad, que me pegue. Le robo la semilla de milagro con el orbe sin querer. Con el agujero negro. Me deja un PS. Me curo con la enigma, con la cidra. Y con los restos. Y me ha pegado tanto porque tienen tal cantidad de tokens que a partir de este piso ya directamente... Mirad. 2,5. Cada golpe que me hagan, tiene un 18% de probabilidades... No, un 14, creo. O 16% de probabilidades de paralizarme. No es un 15, justo. Un 15%. Ficha de quemadura. Un 15% de quemarme. Un 7 por 5, 35% de envenenarme. 28 por 5. O sea, ya solo los golpes de por sí pegan más del doble. Ficha de protección. Le reduce el daño 17 veces un 2,5%. 2% de probabilidades... No, un 20% de probabilidades de resistir los ataques. O sea, lo que aguanta es una barbaridad. Ficha fusión. Un 8% que salga con una fusión. 25% de probabilidades de curar su problema de estado. Cura un 10% de la vida cada turno. O sea, los tokens son una barbaridad lo que tienen. Pero yo pego así. Y pego desde 8 hasta 20 veces. Mira qué locura. Mira, caramelo raro. Como están todos al máximo, para aquí a la 2. Del 34 pasa al 52. Qué locura. Qué barbaridad. Un shiftry. Me la suda. Rafa las camas. Rafa las camas. Y el puto de casa, ¿veis? Pero aguanta. Aguanta los golpes. Y como aguanta, aunque le pegues varios golpes, ya está configurado que vaya a aguantar. Pero le puedo pegar hasta 20 golpes y ir robándole cosas. Flinchea. Y ya estamos. Ok. Y rafa las camas. A tu puta casa. Le robo las a mi ya milagro. No sé para qué quiero tantos objetos, la verdad. Es una barbaridad. Un rotom. Ok. Y ahora quiero comprobar una cosita. Cerco dimensión. ¡Pimba! Le he robado el hechizo. Lo mato. A ver cuántos niveles subo. Del 52 al... Me da 1.300 millones de experiencia. Directo al level cap en el primer puto nivel. ¡Un shelder! Con encadenado. Y ahora lo que hago es transferir. Todos los huevos. Al siguiente. Aunque les queda poco para subir de nivel. Así al udon, que le queda bastante. Huevo suerte, 99. Para adelante. Y... Siguiente. ¡Masterball de locos! A mí. Mirad la suerte. La de objetos que te dan, eh. Y tengo todavía 140 millones de... De esto. Tú te quedas y tú te vas. Arche al udon. Vente para acá. Atentos. Rafa las camas aquí. Y represión metal, por si me pega aquí. Mira. Tijera X. Pues represión metal te va a reventar. Me envenenan con cada golpe. O me queman, o me intoxican, o me... Lo que sea, porque tienen 50.000 millones de chapas. ¡Mirad lo que sube! Ya ha llegado el level cap. En el piso 2. En el segundo piso desde el... Aumento del level cap. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Huevos suerte para Excavat. Y huevos dorados para Pelios. Y vamos a... Rerrolear. Maxi Pepita, Mientras Serena. Rerrol. Manteniendo en esto. Rerrol de nuevo. Rerrol de nuevo. Ahí está, pasa. Rocío Bondad. Bueno, bueno, bueno. Qué barbaridad. Este ya no le caben más. Le voy a poner a... Pelios. Vale. Un Meganium. Ok. Pues vamos a danzar a dragonear. Rayo Solar. Ahora seré yo más rápido seguramente. Rafa de escamas. Pimba. Pimba. Le voy a robar la semilla milagro. Con cada golpe puedo robar. Otra semilla milagro robada. Y reventado. Qué barbaridad de bicho. Y van subiendo de nivel todos. Ahí está. Vale. Y preposición. El caramelo raro. Vamos a meter un caramelito. Para... Pues estos están ya a punto. Y se le quedan nada. Así que no hace falta ni utilizar el caramelo raro, la verdad. Retribución. Vaya Cidera. Super incienso. Para que salgan combates dobles. Un bello som. Rafa de escamas. Para tu casa. Y le robo. Otra semilla milagro. Que ni siquiera me sirve porque... No tengo ataques de plata. Un rogobol. Mira. Un balo huevo plus. Me sirve. Un golisopo. Gachita de huevos. ¿Qué tenemos por aquí? Necron man. No me interesa. Shinies. Quiero Shinies. Quiero Shinies. Tres raros. Nada mal. Vale. ¿Qué más aquí? Tres huevitos raros. Es que con suerte tier SSS. Es la máxima suerte que puedes tener. Todo comunes. Y por último... Vamos allá. Escaraba un pelin lento esto. A ver. Un raro y el resto comunes. Me sirve. Rafa de escamas. Escaramuza. Buen daño. Y me envenena, por supuesto. Pero como tengo varias ciguelas. Entre las que robo. Y las que no se me consumen. Mira. Ha aguantado el golpe. Tiene 50 millones de probabilidad de aguantarlo. Pero yo me curo a tope. Esto me da igual. Rafa de escamas. Y para tu casa. Buenísimo. Vámonos. Vale. Y perrallo carmelo raro. Mira. Estos están ya a punto. Entonces voy a hacer una cosa que es transferir. El huevo de helado aquí. Y un huevo de suerte aquí. Y este man tiene... Aguaquimia. Semilla de milagro. Tipo planta no tengo ataques con nadie. Hechizo tampoco. Fantasma con nadie. Haz la gafa de sol para ti. Iman español o sedas. Sí. Para. Arca luna para los velocidad extrema. Rerrol. Mira. Bueno, bueno, bueno. Baila huevo super plus. Voy a tirar un rerrol. Mira. Real de oro. 57 millones de dinero. Garganacle. Vas a morir. Ni me interesas. A tomar por culo. Vámonos. Vale. Antiaeronada. Rerrol. Un incienso. Mira. Cositas, cositas. Vamos con... Está todo ya al level cap. En el piso 7. Pues vamos para allá. Y vamos con velocidad extrema. Pimba y para tu casa de irbi. Es una barbaridad esto, eh. Qué puta locura. Vamos para allá. Pañuelos se le ha robado. Y lo aguanta. Malísima. Lo bueno es que el pañuelos se lo voy pasando todo a Arca Luna. Y cada vez velocidad extrema pega más. Tienes prioridad. Y encima pegas con muchísimo gusteo. Más el star. Más las proteínas que le pongas y demás. Voy a capturarlo. Ya que estoy. Venga, para dentro. Piel seca modesto. Me lo subo. Cabezazo zen. Nada. Una rogabola. Subirámoslo en tu experiencia. No me hace falta la experiencia ya. Rogabolas. Tampoco. Tengo muchas. Ya me hago mejor. Garra Garfio. Para robar cositas. Pa' ti. Pa' que roben más. Una ursaluna de nuevo. Y un jariyama. Por Rafa. Ascamas aquí. Y velocidad extrema aquí. Pa' tu casa. Inflige 10.000 de daño en un golpe. Nuevo récord. Nuevo logro. Obtenido. Buenísima. Sí, ahora viene Timlo. Que ahora viene esto de espera. Así que calma. Restos. Para ti. Para aquí ahora. Oxishiny. Vamos. Por Rafa. Ascamas aquí. Y arrosque. Oxishiny, mi gente. Bueno, me acaba de follar de un elpsicorrayo. Hiperrayo. Explode. ¡La hostia puta! Y me paralizo. Malísima. Lo malo es que las vallas se ha... Bueno, bueno, bueno. Que me follan, eh. Es que lo del esto es una locura, eh. Rayele aquí. Rafa. Ascamas aquí. Y electrojaula. Le bajo la velocidad. Ah, no. La trapo. Vale. Vaya, Paty robada. Cuidado que me folla, eh. El culete. Vale, me lo cargo ya de Master Ball a Luxi. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los... ¡Alerta mística! ¡Grande, Corben! ¡Grande! Muchas gracias, guapo. Ux, he capturado a Shiny. Lo metemos por el rey el aquí mismo. Muchas gracias por la donación, tío. Buenísima. Besitos en tus sacrosantas pepitas. Muchas gracias, guapo. Y ahora, el boss. Vamos con este. Mirad lo que voy a hacer. Pum. Y pum. Rafa. Ascamas aquí. Prestigitado. Le voy robando cosas. Entre la habilidad de Prestigitado. Los Garras Garfio. Y los Dark Boy de estos. Que cada turno roba un objeto. Es una locura. Es una barbaridad esto. Y ya por último, mirad esto. Voy a cargarme un Pokémon. Y a ver a qué nivel subo. Creo que en una ronda me paso del level cap. Y ya dejo con Team Bloke. Va para allá. Regalentamos al Ludicolo. Y del 3, 3, 8, 6 subo A. Mirad qué barbaridad. Del 3, 386. Subo A. El 37. ¡Qué puta locura! Bueno, nada, chavales. Oficialmente estoy en el level cap. Más del level cap. Así que, guapos. Esa es mi partida de lentes. Así que, guapos. Vamos a ver. Gracias.